Para celebrar tu día Donarán los cantores un concierto de alegría Virgen del Carmen, qué linda eres Échame madre la bendición Virgen del Carmen, qué linda eres Échame madre la bendición No olvides mi relación Bendita Virgen, bendita Porque tu fuerza infinita Revivio mi corazón No olvides mi relación Bendita Virgen, bendita Porque tu fuerza infinita Revivio mi corazón Virgen del Carmen, qué linda eres Échame madre la bendición Virgen del Carmen, qué linda eres Échame madre la bendición Levanta madre al caído Salva al enfermo y al niño Y derrama tu cariño Sobre este suelo querido Levanta madre al caído Salva al enfermo y al niño Y derrama tu cariño Sobre este suelo querido Virgen del Carmen, qué linda eres Échame madre la bendición Virgen del Carmen, qué linda eres Échame madre la bendición Para celebrar tu día Se abrirán todas las flores Y entonarán los cantores Y entonarán los cantores Un concierto de alegría Para celebrar tu día Se abrirán todas las flores Y entonarán los cantores Un concierto de alegría Virgen del Carmen, qué linda eres Échame madre la bendición Virgen del Carmen, qué linda eres Échame madre la bendición Y entonarán los cantores Aún la bendición At luire la bendición Jaén Yo amo Yo soy yo Yo soy yo Pero yo soy yo Y yo soy yo Gracias.